Para mí el mensaje de intendente habló más insultando al gobierno anterior de lo que no hizo y de lo que él quiere hacer. La verdad que Monterrico, el pueblo de la comunidad de Monterrico, estaba muy... La verdad que esperanza no tiene, porque la verdad que esperanza no tiene, porque la verdad que este gobierno no hizo absolutamente nada de lo que plantea y de lo que va a hacer. Ojalá que se dé, pero la verdad, habló de las 10 cuadras de pavimentación. Monterrico está en un desastre, no se pueden caminar. Las calles de Monterrico están en un desastre, no se pueden caminar. Él anteriormente dijo que el barrio 12 de octubre iba a estar totalmente pavimentado, y no es así. Así que bueno, una más de las tantas mentiras del intendente de turno, bueno, una más de las tantas mentiras del intendente de turno, es que lo único que trajo a la ciudadanía es hambre. Lo único que trajo a la ciudadanía es hambre. La gente está pasando una muy mala situación económica, cada vez hay más aumento de gas, de luz, y hoy por hoy a la gente no le alcanza. Y este gobierno, la gente votó un cambio para mejor, pero nada de eso está pasando. Y bueno, ya estamos muy cerca de las elecciones, porque la gente elige en su voto. Y bueno, veremos qué tal le va a la intendencia y a todo el gobierno que hoy lo único que ha hecho es mentirle a la gente, nada más.